y aquí están los señores verde oliva como pueden contactar mire vip otro vip de aquí para atrás piensa la cola de los huevones que madrugaron y no son vip a quien pueda replicar este vídeo repique los mil y una vez esta vaina necesita corrección mire esto aquí está la cola de los huevones y los vip pasando claramente como le da la gana